continuamos continuamos en el aire de demencia temporal hasta las 4 de la tarde con una súper entrevista actriz dramaturga y directora la hemos visto en las tablas en la pantalla chica grande detrás de escena y en cualquier rincón donde haya que crear poner el cuerpo e ilvanar historias dignas de contar y podemos también encontrarla descubrirla en la pilarcita hidalgo y yo no duermo siesta sus caballitos de batalla para combatir esta pandemia con arte con su arte que tan feliz nos hace sin más aquí está maría marul bienvenida a demencia temporal como estás como voy a estar después de escuchar esa presentación chicos te levanta a mí me todos los días cuando me saluda al empezar el programa ya es el subidón que necesito después de ser vapuleada por la familia totalmente totalmente es un antidepresivo esto hemos recibiste maría maría es madre y entenderá este dicho que dice cuando trabajo descanso uno en el trabajo se llena de autoestima de repente le acercan un cafecito alguien te trata con respeto y cariño totalmente oxígeno oxígeno en estado puro te admira a alguien que te escucha de verdad lo que tenés para decir valoras de repente acá en casa ahora estoy aprendiendo guitarra con esto de la pandemia agarro la guitarra ella es hay mamá por favor cerra la puerta todo así hablo y habla más bajo me lima una uña me hace mal el ruido de la uña bueno en fin no pero igual yo me pongo del lado de los hijos es difícil estamos todos muy irascibles queremos silencio hay que entender si yo veo igual mucho mucho vivo mucha cosa como con la psicología infantil de la cuarentena cosa que me parece bárbaro pero poco hacia los padres no está comprendiendo se está comprendiendo mucho a los hijos está comprendiendo poco a los padres no como mucho que me parece bárbaro que harán los chicos en las vacaciones que ahora como viven la bandera todas cosas que me parecen bárbaras pero bueno uno también piensa y siente verdad necesito una contención bueno vamos a dejar estos temas para cuando aparezca la doctora caos que tiene cosas que hablar con vos maría no sé si estás nerviosa sí me da un poco de nervios pero bueno tengo muchas ganas de conocerla porque he escuchado cosas muy interesantes de ella su punto de vista así que creo que me va a venir muy bien la necesito vamos por eso vamos a dejar la vida doméstica para después y vamos a empezar hablando de tu maravillosa vida profesional bueno que en qué está ahora que qué qué está pasando ex vida es lindo eso la ex vida profesional es una vida profesional en pausa es otra vida profesional que es esto que estamos viviendo que en qué estabas en qué estás bueno la verdad que antes de que arrancara la cuarentena estaba como con muchas cosas quizás demasiadas porque estaba ensayando una obra que dirige azul dirigía no sé si en qué no sé en qué tiempo no sabemos vamos con un problema presente o futuro momento voy a ir intercalando bueno estábamos por estrenar en el 24 de abril una obra hermosa que dirige dirigía y dirigirá en algún lugar del tiempo estamos en algún teatro espacio o soporte aéreo estoy trabajando si pueden perdón si pueden mirar una película si por favor bueno estábamos estábamos ensayando esta obra para estrenar en el cervantes el 24 de abril reinas abolladas reinas abolladas la obra y es de una autora santa fecina como era es cordobesa cordobesa sí sí vicky varas es una chica que escribió esa obra que es su primera obra hermosa hermosa bueno estábamos en pleno ensayo de reinas abolladas también estaba ensayando una obra que se llama la oportunidad que es para era para estrenar se estrenará en espacio callejón la íbamos a estrenar en mayo y justo mira te digo el día que empezó la cuarentena habíamos hecho un plan de ensayos que era para morirse directamente ya era tipo a las dos de la mañana porque es una obra con muchos actores en un elenco grande la oportunidad a dios de paula sí y era muy difícil viste nada la obra se ya se venía dilatando veníamos ensayando hace bastante por esto de ser un grupo tan numeroso y de todos estar haciendo muchas cosas entonces bueno habíamos dado un ultimátum y decir bueno todos redoblemos nuestras fuerzas para que la podamos estrenar bueno esa obra la escribimos junto con mi hermana paula paula la dirige dirigió y dirigirá y yo actúo actúe y actuar es un nuevo lenguaje inclusive del tiempo con tiempos verbales habría que habría que indagarlo un poco por ahí estamos inventando algo bueno con esos dos proyectos más una obra que también estábamos escribiendo con mi hermana paula para estrenar en el san martín para septiembre que estábamos en la etapa de presentación de proyectos viste que de escenógrafo y todo también viste un poco estresadas bueno pero teníamos esos tres proyectos y estábamos dando también el sueño de rosita que es una obra que hicimos junto con paula que la escribimos y la dirigimos en la casa del teatro que seguía los sábados y bueno qué más la pilarcita se estrenada se reestrenaba en abril en el camarín de las musas en el camarín de las musas habíamos estado en el verano en el mérito sí ahí haciendo una temporada de verano ahí después volvíamos al camarín en abril y bueno y en medio de todo eso se paró el mundo maría en ese momento sí no que una de las cosas que googlea justamente mencionaste el caso de la pilarcita uno googlea en google justamente y se encuentra que uno de los comentarios que predomina en el buen sentido es que el camarín de las musas en el sentido más cordial y lindo a veces le quedaba chico por el increíble la increíble multitud que movilizaba la obra esto es así si la obra ya iba por su sexta temporada cuarenta mil personas dicen en telam telam no miente dice que hicieron 500 funciones y la vieron cuarenta mil personas sí 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 así es sí sí fueron un montón de años son un montón de años serán un montón de años si la hora continúa en algún momento tiempo espacio sí es cierto a ver le quedaba chica digo en ese sentido quizás que al principio hacíamos muchas funciones empezamos con una función por semana después hicimos dos y llegamos a cuatro dos los viernes y dos los sábados porque si las entradas se agotaban y la vio un montón de gente y después fuimos en realidad al metropolitan no por sentir que en el teatro que en el camarín de las musas nos quedaba chica sino porque fue nosotros ese verano no íbamos a hacer funciones en general los veranos descansábamos y bueno los actores más que yo que iba a mirar ahora desde la cabina y bueno y surgió esta posibilidad que hizo el med de hacer una temporada de verano con obras del teatro independiente entonces hablamos con el camarín de las musas para un poco sí para pedir permiso porque la idea también era volver al camarín yo es un espacio que no que no que no quería perder porque siento que la obra nació en ese espacio y siento que es el mejor espacio para la obra claro es parte parte de lo que estás contando todo sí así que bueno hicimos esta experiencia fue como un amor de verano la idea era volver al camarín que bueno cuando se pueda lo haremos igual maría vos decís que es el que los que trabajan son los actores pero yo quiero contarles que si ustedes van a ver una obra escrita y dirigida por maría marul ella está en la puerta entregando los programas está la salida saludando nos sacamos una foto charlamos es realmente no 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 abandonas ni un día ese a ese hijo y no porque si no tengo que ocuparme de los hijos no lo quería decir las maldades que nos decimos por whatsapp no pero si es cierto lo que sí a mí me pasa ahora que bueno que no está en abstinencia de eso de ir al teatro y de hacer teatro extraño un montón eso que vos decís o sea estar en el teatro ver la obra compartir con los actores recibir lo que la gente recibe cómo ve la obra siempre van amigos gente querida después nos vamos a comer nos tomamos un vino lo digo es como algo un espacio social también que te que perdimos y que hace a nuestra identidad también y la comida de cada de cada teatro el camarín que hace tal ensalada que te para es cierto camarín tiene una ensalada pilar cita sí me encanta que las obras se transforman en platos y cómo no va a ser homenajeada a la pilar cita con una ensalada con el éxito que es un icono que tiene la ensalada pilar cita maría creo que tiene que yo fui a dije cuando vi dije me imagino que será la ensalada más completa no me habrá puesto ensalada pilar cita de claro y bueno así que tiene un mix de verduras es como medio full y además atún atún que es como bueno bien rica rica una vez está mal que esto lo diga pero como estamos de confianza creo que le dije esto que no salga de acá por favor pero me parece que una vez cara Carolina Alfonso se intoxicó con ensalada no de lo buena que estaba bueno para mucha gente maría la pilar cita es la obra más linda que vio en su vida yo la vi muchas veces hay mucha gente que dice esto que es de haber escrito algo que llegó de semejante manera a tanta gente que acercó a tanta gente al teatro porque también sé de mucha gente que se le recomendaron y que después a partir de eso fue a ver yo no duermo la siesta no sé y él fue a ver otras obras fue parte para mí de una movida que revitalizó mucho el teatro independiente esos fenómenos esos fenómenos teatrales que no ocurren muy seguido pero que llevan a gente que no ve teatro a ver teatro para mí conozco pero bocha de casos y es una obra que si decís bueno no sé yo un grupo de alumnos gente que es de otro palo en baño porque iban bandas también no alumnos secundarios alumnos de teatro como equipos enormes sí a ver fue una sorpresa para mí la obra la verdad fue la primera obra que yo no la primera obra que escribí porque había escrito otra que todavía no estrené pero sí la primera obra que yo dirigí mía y y es una obra que en algún punto yo la sentía muy personal no porque tratara desde mi historia digamos lo que es el argumento pero sí por ahí el pueblo no sé tiene muchas cosas de un pueblo que se llama esquina que en realidad ciudad pero yo digo pueblo porque tiene vida de pueblo de esquina que queda en corriente que yo voy mucho es como si fuese también mi lugar de origen porque mi papá vivió ahí toda toda mi vida porque se fue a vivir cuando yo era chiquita cuando se separó de mi mamá entonces yo iba siempre todos los veranos sigo yendo voy todos los veranos que las personas que te seguimos en instagram disfrutamos unas imágenes cuando vos y tu hermana van para esquina y las nenas y todo que son realmente te dan ganas de no sé llévenme la próxima nos acabó ti y a mí vamos con las niñas tienen que venir te digo se quedas cuidando el programa yo loco a mí me dejaron afuera de la fiesta qué onda yo también no con te vi también ay no no te vi te morís no sabés lo que son lo que es ese lugar esos carnavales esos paisajes no no todo todo bueno seguí contando quiero 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 no bueno digamos como que la obra trata tiene toda esa idiosincrasia y el lenguaje y los personajes como muchas cosas que yo he vivido gente que he conocido de ahí entonces como fue una obra yo la escribí en la emad bajo la supervisión de mauricio cartoon que fue muy generoso y fue me guió un montón y la verdad que fue una obra que yo la estrené sin expectativas de yo había empezado esta otra obra que cuento que yo había escrito había empezado a ensayarla o hacer unas lecturas con un elenco bueno y se me fue complicando viste cuando esas cosas no te salen bien de entrada que bueno que que no que no sabíamos en qué sala hacerla que esto que un actor no podía bueno entonces yo al final y cuando sabes que voy a empezar a ensayar la pilarcita y la voy a hacer con la gente que tenga mucha confianza con amigas entonces la la llamé a lucía maciel que era compañera ella era compañera mía de la emad y que conocía la obra porque ella la leía cuando cuando yo la estaba escribiendo ahí en el taller de la emad y le dije mira te crees que yo la veía grande a ella porque el personaje de celeste en realidad era más chica más chico en la obra y te animas a verla hagamos una lectura está y ella también era un poco antes me había dicho que tenía una amiga que era paulita grispan y que les gustaría hacer algo conmigo y yo la había visto a paulita en una obra me había encantado entonces se me venían ellas dos a la cabeza yo se la llamé y dije no quieren que hagamos una lectura y probamos ay pero me decía lucía soy un poco grande yo también pienso le digo pero vamos vamos a leerla a ver qué pasa y me acuerdo que fuimos acá al bar del lector del café de la biblioteca nacional con mi hermana paula que siempre me ayuda le dije venía a ver qué te parece a vos y la leímos la leímos y me pareció que funcionaba perfecto y dije bueno empecemos empezamos así a ensayar en la casa de ella del de lucía en mi casa como sin muy relajada y como que mi objetivo era poder estrenarla después terminamos de completar el elenco con julián cartoon que es divino y que es muy talentoso y con luz palazón que hizo de selva increíble luz hasta hace un año hizo de selva entonces digo como que fue una obra que yo la estrené así cuando digo así digo no no tampoco con poca exigencia personal soy bastante autoexigente y digamos y ensayé mucho digo y bueno y pedí opiniones sí pero no tenías la expectativa pero no para nada y de hecho además eran cosas que yo a veces por momento me preguntaba si se iban a entender porque cosas del pueblo viste a mí me sorprendió mucho lo que pasaba creo que la obra como si te dijese ganó algo que yo no no veía en su momento porque es algo muy natural para mí que es el contraste del pueblo en la capital no como que eso en principio causaba mucha risa había muchos textos la obra tiene muchos textos que yo no 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 para mí no eran graciosos o sea por lo menos no entendía por qué de repente que se armó y de que ese universo fuera tan en algún punto universal no te entiendo pero vos tenías cuando hiciste la pilarsita tenías noción de tu propio humor porque no sé si también capaz pasa por ahí para mí la pilarsita es desopilante y vos sos una persona desopilante de hecho cuando te llamamos con azul para para actuar en roxy tenía que ver con que nos haces reír a carcajadas y todo lo que hiciste en la obra de teatro y en la y en la serie en todo era dolor de panza de reírnos capaz también tiene que ver con eso con no sé con encontrarte vos con ese con ese humor que tenés a veces la gente más graciosa no sabe que es graciosa sí sí de hecho gracias por lo que me estás diciendo me encanta no sí creo que un poco tiene que ver con lo que vos decís como decir a mí por ahí en notas o bueno o por ahí en charlas sobre la pilarsita mucha gente me decía y los chistes que vos pusiste viste y yo como que decía no 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 puse porque no digamos quizás eso tiene que ver con algo que vos decís para ahí que es como un punto de vista o como una manera de mirar que uno lo tiene un poco incorporado y que exacto y que aparece el humor ahí pero no porque fuese mi objetivo de hecho porque no son chistes no son chistes o no decís en chistes no no te haces la graciosa ni decís chistes el humor es tu mirada irónica sobre el mundo que tiene un montón de ternura que tiene una cierta ingenuidad que también es ácida entonces nada es una es eso es una mirada de ahí están hay unas imágenes de la pilarsita pero que es una mirada del mundo que la obra aparece en cada detalle de la dirección en el vestuario en las elecciones cómo no va a ser gracioso todo el universo que contás es 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 gracioso y tierno tiene un humor maravilloso pero bueno también el humor es algo muy muy personal no pero creo que en general funcionaba con carcajadas no la obra como con risas de la gente sí 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 causaba mucha mucha gracia mucha risa y ojo no es que yo esté en contra de eso a mí me encanta divertirme y me parece que todo todo debería o cuando o extraño digamos cuando no ocurre eso también no cuando 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 no está el humor en las cosas porque en todo como un poco de humor porque si no no se soporta nada además maría mencionó algo muy muy mencionaste algo muy lindo voz y complementar con muy lindo julie que es el tema del humor y el humor sin querer no que uno lo tiene incorporado en tu caso en una mirada en una fase y uno no busca el remate el chiste la gracia sino que aparece ahí mágicamente se deja deslizar solo y llega el espectador justamente si bien varía toda la lista que has hecho más allá del humor en diferentes ámbitos cuando se trata de una carcajada del público crees que existe pertenece más esa tendencia de no buscarlo generarlo y si no se genera será otra cosa cómo se labura esa parte de de diversión en el público en tu opinión está bueno lo que decís porque es un tema pero que lo hablamos bastante con los actores de esta obra en particular y por ahí de todas en general es algo que digamos el actor lógicamente le gusta que eso ocurra la carcajada porque es como bueno que el público inmediatamente te devuelve algo y el cuidado que nosotros siempre tratamos de tener es como que no no olvidar lo que la escena cuenta digamos porque en la pilar cita las escenas son muy muy clásicas en un punto digo como que cada escena está para algo y cuenta algo y tienen y tienen todas algo dramático digamos no dramático en el sentido solemne pero sí dramático en el que está está contando algo cada personaje tiene una acción muy concreta y un algo que le está ocurriendo entonces cuando digamos como que yo decía siempre por ahí el peligro de la obra en realidad es ese es saltar de carcajada a carcajada del público y abandonar la la trama digamos yo siempre como que cuando ensayábamos o revisamos el material que en tantos años también hay que hay que hay que trabajar para que esté vivo y para que el actor no sé no se relaje en un punto tenía que ver con eso con no desviarnos del del de la digamos del ril que es lo que el drama o sea lo que está pasando celeste está desesperada selva tiene el marido le va a la pareja y como que no buscar el chiste no no buscar que la gente se ría si el público se ríe que no se ría y curiosamente el público se ríe cuando está el drama incluido exacto porque es el humor de la obra no es el humor del chiste del actor es el humor de la obra y eso es lo que siempre hay que cuidar porque es lo que vos estás contando es lo que tiene humor justamente tiene un humor increíble exactamente exactamente eso que dice julie sí sí es un tema el humor hay que hay que respetarlo sí no es el mismo caso que el personaje que hacías en la obrita de roxy que estabas pues vamos a decirlo de una forma elegante desopilante en culo insultando a su hija por celular no es de las escenas más lindas en el teatro o sea es una cosa hermosa ese monólogo que termina gritando por quién está haciendo esto por vos hija de puta por quién me pongo en bolas por vos hija de por qué pienso atender nunca más hija de puta le gritaba a la hija y como las madres se reían ahí aplaudían y me encantó y era muy lindo porque maría un par de veces no pudo hacer función y su traje que maría estaba en culo lo usaba azul que tiene otro talle entonces si maría con su traje estaba en culo azul directamente estaba en pelotas no tiene drama un día creo que se había puesto el de mar a que se había equivocado no le importa nada ella agarra le dieron una malla se la pone y yo estaba en escena que yo ni actuaba en esa obra yo me reía las miraba ella maría mariana chaúd maravesteliana garibaldi a su todo era reírme permanentemente y era una obra de papis y mamis del jardín y yo voy a pasar esos culos que eran realmente de teatro de revistas de carlos paz fue lo más zarpado fue más zarpado que tuviste frente a público maría eso hoy hiciste algo no 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 sí 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 yo me bañé en público no sé si si me duché en público no sé si no espero que no me hayan visto pero una experiencia teatral sí en una obra de javier dolte que se llamó vestuario de mujeres que hacíamos en espacio callejón que éramos un equipo de estaba vestuario de mujeres y vestuario de varones y todas las mujeres casi todas había un personaje que hacía de él éramos un equipo de deportista un deporte que acá no existe no me acuerdo software algo así software de la computadora software me gusta mucho el deporte software estábamos jugando al software ay dios y bueno y bueno y volvíamos era la obra transcurría toda en un vestuario de un torneo de una competencia de este deporte y bueno y volvíamos era antes del partido de la final y después y bueno y después de la final volvíamos y todas nos teníamos que bañar era tipo campo de concentración todas ahí juntas nos amuchábamos para que no se nos vea tanto igual la verdad que a mí no yo no 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 mira increíblemente no me importa no me importaba desnudo completo 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 y ducha o sea ducha que aparte era en el espacio callejón Alicia Lelutre que era el escenógrafa y la dueña en ese momento ella también del teatro había construido una ducha pero en la ducha como todas las duchas a veces salía helada a veces te quemaba a veces dos gotas no era en el momento lo que ocurriera y aparte yo entraba toda llena de barro porque mi personaje era como que se embarraba toda y era bueno imagínate yo edad maría mira yo hacía rosa mi hija rosa que tiene 11 años era bebé creo que por eso no me importaba nada porque fue la primer cosa que hice como actriz yo estaba dando dando la teta y me acuerdo que me o sea usaba el sarcaleche y a veces de repente tenía una teta así la otra menos no una más que la otra era espectacular fue una experiencia muy muy linda era un grupo de de mujeres estaba mi hermana también paula valeria correa elisa carricajo dana vaso wow marcela marce se me borró el apellido que vergüenza marce peidro laura paredes bueno éramos anita pols y débora sanoli nos hicimos muy bien hasta el día de hoy tenemos ese chat de la de de nuda no sé se llama así el chat creo que eso atravesar esa experiencia además como que nos nos hermandó porque era como todas juntas de repente por ahí estábamos ahí esperando viste para salir uno decía vino mi suegra vino mi médico vino era como un salto al vacío la cosa que dramatúrgicamente estaba bien pensado porque era como que volvíamos del partido y enseguida pasaba una situación muy dramática en la obra entonces teníamos que estar todas pensando en eso eh y bueno y esto pasó a segundo plano realmente no no pero bueno digo suerte que no te agarró como mami porque uno dice esas obras que haces a mí me pasó que estás medio en pelotas o no sé qué y te viene a ver como vos decís mi médica mi suegra pero ya después viene la parte en que te vienen a ver las mamis y los papis de la escuela y vos estás en bolas y decís esta gente que yo veo todos los días en la escuela me va a tener que ver en pelotas esto no no tiene vuelta atrás ya te imaginas ahora ahora con nuestros cuerpos de cuarentena ponernos en bolas en una pido pido pausa mira yo por eso bueno perdón te vi perdón nos colgamos la que estaba ensayando con hace uno es en bolas pero bueno hay un momento que no que nos ponemos un traje de comparsa o algo así así que por eso empecé con Gaby Galve bien vamos con ese entrenamiento para cuando vuelva la onda no pasar tanta vergüenza chicos es tremendo mientras tanto viste que hay como están estremeando algunas algunas obras hay alguna de las tuyas que que está yo vi que el otro día en el callejón dieron vuelve vuelve puede ser si si mira bueno justo mientras Juli recién decía eso de los papis y eso me acordaba de vuelve vuelve que la está creo que está la van a dejar que un par de días más me parece para que se puede ver la hicimos hace mucho esa la hicimos en el dos mil doce hace nueve años y no 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 hay un desnudo ni nada pero la vimos con mi hija ahora que la digan online y mientras ella aparecía me dice ay mamá te quedaste en corpiño bombacha porque yo me cambio en un momento ay no te da no te da vergüenza y yo no sé por qué no siento vergüenza del cuerpo arriba del escenario no no sé por qué quizás creo que que si me no sé mira porque la verdad que debería sentir maría no 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 nadie debería sentir vergüenza pero vos menos que nadie pero no sé a mí me pasa capaz que tiene que ver con a veces yo pensé digo será depresión que uno tiene no se da cuenta pero como que desde que soy madre como que el cuerpo no me importa no sé si a vos te pasa algo parecido me importa mucho menos que antes tengo justificativo soy madre olvídate bastante bien estoy yo digo mientras tenga salud no me duele la espalda no me quede contracturada que dos por tres me pasa y bueno y ya está después que me quiera mirar peor para él no sé si será depresión me mataste con eso no porque a veces digo estará bien esto que ya no me importa nada bueno todavía no lo sé lo voy a averiguar un poco en la terapia que ahora tampoco voy más porque digo encima que estoy acá en mi casa por lo menos un beneficio de no tener que estar siendo el psicólogo al osteópata todo lo que es sostener la vida maría ya que estamos ingresando en terreno doméstico te propongo algo porque tiene exclusividad la doctora caos en torno a territorio doméstico y ya estamos de lleno todos ingresados en esa área así que tiene que llegar tenemos que negociar el pasaporte ahí si nos esperaste que hace en línea una canción porque ya está en la puerta está pidiendo a patadas entrar así que voy a esperar me voy a poner un poco de árnica en el cuello y la espero lo mismo lo mismo voy a hacer vamos con jorge harrison yo quiero árnica la doctora caos y maría marul